Mi hermano, quiero animarte que de aquí en adelante, hasta que termine el culto, hermano, usted no ponga su vista en mí. Yo solamente soy un joven de 28 años, hermano. Yo no soy nadie, yo no soy nadie, pero es mi Dios que vive en mí. No te voy a olvidar unas palabras que me dio mi mamá. Mi mamá siempre me ha animado y Dios la ha usado a ella para ser mi padre. Mi padre dejó a mi familia y vive alejado de nosotros. Se fue cuando yo tenía 14 años y yo crecí sin padre en los días que más necesité un hombre. Pero le doy gracias a Dios porque mi mamá pudo ser firme. Y Dios lo ha usado para moldearme. Y mi mamá una vez me dijo, hijo, donde quiera que tú prediques, donde quiera que tú hables, tú recuerda que el mismo Dios que le da palabras a Efraín, a tu pastor y a cualquier pastor, es tu Dios también. Y hermano, usted de aquí en adelante, usted no me mire a mí porque si usted pone su vista, ah, es un joven, eso va a ser una barrera entre usted y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si usted pone esa barrera, usted no va a poder aplaudir las manos, usted no va a poder alabar, no va a poder decir amén. Pero qué bonito cuando rompemos barreras en el mundo de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor de Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar juntos y tenga su Biblia al lado porque después de orar vamos a leer una escritura junta. Amén. Amén.